San Llorenza, Montgay, la pared de la formiguera, la vía... ¿La Martinetti o Martinelli? Martinetti. Es para este vídeo. Está cambiando el tiempo, ¿eh? No, y... ¿Encara que nos agradi? Bueno, será el segundo lugar de la Martinetti, sin duda, pero al final de Martinetti. Venimos a... a nuestra izquierda. Queda la corrada de los campeones, que estamos muy bien y no sabemos qué es. Al final, sortirá un 6... Seguro que no es para un mes. ¿Ven, Marta? ¿Sí? Ven para... Casé, Cuartllark... Lo que sea. Venga. Espera. Espera. ¿Eso tiene alfredo? Ah, recta. Sí. Sí. Muy bien, Ana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Se ha pasado bien? ¿Se ha pasado bien? Nosotros estamos tapando. ¡Mira! ¡Fel final de día aquí! ¡La trilogía! ¡La trilogía! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Prueba conseguida. ¡Muy bien! Si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado abandonada, se me ha quedado en tierra...